Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions desde Drakensan, cuenta secundaria, bueno cuenta, personaje secundario, básicamente me he metido un poquito con el arquerito porque me apetecía enormemente darle una voltecita a esto con otro personaje, no solamente dedicarme a hacer personaje principal porque como sabéis no estoy haciendo el evento, directamente ya ha llegado un punto en el que he renegado un poco de terminarlo, ya llegará el día en el que lo termine pero no va a ser este año es una pena porque en el mini hay una joya que sí que es interesante pero en líneas generales no me puedo dedicar en exclusivo a esto, necesito hacer otras cosas y entonces es complicado que vaya a poder completar el evento dentro del tiempo que ellos establecen antes de empezar, lo primero de todo, bueno, daros la bienvenida a todos aquellos que habéis llegado nuevos a este canal porque sé que hay mucha gente que está llegando nuevos porque me lo dice YouTube, no sé, si alguno es nuevo y ha llegado a este vídeo hola, bienvenido, dejad un comentario, un like y dadle a la campanita, para los que no lo tengáis hecho y ya seáis veteranos, me cago en la puta que hacéis que no le deis a la campanita, coño, que luego después nos llegan las notificaciones, luego después me preguntan, ah pero es que has subido vídeo, claro, si es que no te enteras, si es que es normal, bueno, a lo que iba, código, importante, has metido un código simplemente, bueno, pues para que no les esperemos mucho, son 250 monedas de la comunidad y básicamente el codo es Ortover Coins, ¿vale? O sea, Omega, Romeo, Bravo, Tango, Omega, Bravo, Echo, Romeo, Charlie, Omega, India, November, Sierra, Ortover Coins, ¿vale? Eso va a dar 250 moneditas y bueno, pues para que tengáis un regalito de parte de Bitcoin, no de mi parte, ¿vale? Que luego después hay muchas veces, también lo voy dejando ya aquí porque es que luego después me encuentro dentro de tres putísimos meses, ¿ves? Porque es que me ha pasado gente diciéndome, tío, el código no funciona, digo, claro que dejo de funcionar, o sea, no me, no mames, güey, pues claro que dejo de funcionar, o sea, dejo de funcionar hace un año, ¿vale? Pues es un poco para que no llegue ese comentario nunca, ¿vale? O sea, es que como lo estoy viendo que vais a hacer ahí la troleada de ponerlo, no funciona el código, ¿vale? No, pues para que lo sepáis, o sea, no va a funcionar, ¿vale? O sea, si dentro de tres putísimos meses metéis el código cuando ya no haya ni evento ni haya nada, no va a funcionar. Bueno, básicamente para el mes que viene, eventos que van a venir, ¿vale? Porque me ha informado un poco Rashban, pero luego después me ha hecho un resumen malicia que me ha venido de puta madre, porque básicamente solamente nos tenemos que centrar en tres eventos. Eventos de los invencibles, el evento de luna llena y el de luna nueva, ¿vale? Como todos los meses, los mismos eventos y luego después aparte otros nuevos. Voy a rociar por aquí esto y diréis, tío, ¿pero qué haces ahora metiéndote con una cuenta secundaria? ¿Pero por qué? Bueno, pues básicamente estoy farmeando Andermantes. Os lo recomiendo encarecidamente que lo hagáis de vez en cuando porque está muy bien y va bien para el pecho, ¿sabéis? O sea, y sobre todo para el bolsillo. Para el bolsillo va de putísima madre porque farmeáis un poquito de Andermantes. Que ya os habéis cansado, pues, de hacer, yo que sé, vuestras mierdas, desiertos, de hacer Qs, etcétera, etcétera. Pues farmear Andermantes. Esta es la forma de farmear Andermantes. Se puede farmear a través de drop normal en Qs y, bueno, en Qs, más que en Qs. Normalmente en Q1 sí que se suele hacer este tipo de farmeo, pero bueno, hay otros sitios en los que se puede... que, repito, no sé a día de hoy cómo se haga. Hace un tiempo, cuando yo jugaba de una forma más asidua, la gente se metía en Q1, hacía hasta el círculo y ahí farmeaban, pues, todo lo que estaba bien y lo que estaba mal. O sea, todo, básicamente. Entonces, bueno, os lo digo un poco porque ahora de pronto llegarán los comentarios que diréis, tío, pero es que ya el manto no se puede conseguir. Bueno, cuando yo jugaba, el manto de Cali se conseguía en Cali, porque se llama el puto manto de Cali. O sea, no es por otra cosa. No es que ahora el manto se... Pues que se llama el manto de Cali, coño. ¿Quién te va a dar el manto de Cali? Pues Cali. Hostia, me da igual que sea la Q o sea la otra. Bueno, pues no. Pues no. Bitpoint decidió en algún momento cambiar eso y me comí tremenda poronga. Hice mi vídeo y a día de hoy, os lo prometo, a día de hoy. Hace ya por lo menos cinco o seis días que subí ese vídeo cuando no haga más. Bueno, pues a día de hoy todavía me sigue llegando algún comentario de alguien que dice, tío, el manto ya no lo da Cali. Digo, me cago en la puta. Digo, si ya lo sé, digo que de verdad, o sea, se llama manto de Cali. O sea, no entiendo. Llámalo manto de crafteo, si te apetece. O sea, manto de crafteo de Cali. Y entonces yo ya digo, ah, pues vale, pues no va a ser en Cali. Pasará a ser de crafteo. Pero si no me cambian eso, pues yo antiguamente iba, iba y además es que he ido unas cuantas veces a intentar conseguir el puto manto de Cali en Cali y ya está. Pero no es a día de hoy. Bueno, con esto, ya que he aclarado un poco los comentarios histriónicos que tengo que aguantar de vez en cuando, que de verdad que os agradezco muchísimo los comentarios. Os los agradezco un huevo porque de verdad que me lo paso muy bien, sobre todo con comentarios que me dejáis por ahí que son explicando cositas y tal. Pero es que luego después hay otros que es como, Dios mío, ¿en serio? ¿Otra vez esto? Y luego después la típica pregunta. Estoy en Heredur, ¿vale? O sea, es que ya no sé si preguntan por trolear o por gusto o cómo es esto. O sea, yo no sé si a lo mejor es que me delata mi acento de Venezuela, ¿sabes? O sea, porque yo estoy casi seguro que tengo que tener un acento venezolano o algo por el estilo, o del mismo Colombia, de Cali, de estar bailando salsa 24-7. Debe ser algo por el estilo porque todavía hay gente que me pregunta el servidor, tío, si tiene toda la pinta de que sea español. O sea, de verdad, no sé. A ver, a lo mejor si tuviera un acento de Cadi, pues a lo mejor alguno se podría despistar un poco, ¿no? Que dijera, pues creo que es español pero no estoy muy seguro, ¿vale? Pero no obstante, aclaro, el servidor de Heredur es el servidor europeo, ¿vale? O sea, es el servidor, lo que sería el EU West en otros sitios. Servidor occidental de Europa. Porque es que me hace gracia también el tema ese. A ver, me hace gracia. O sea, vuelvo a decir, son comentarios que en un momento dado digo, ¿de verdad? O sea, alguien ha perdido su tiempo. Porque ahí sí que lo considero pérdida de tiempo en preguntarme de qué servidor soy. Si es más que evidente, no, tío, yo tengo una pinta de ser de Werian y hablar en turco que lo flipas. Entonces, bueno, pues me hacen gracia ese tipo de cosas. Pero bueno, que de nuevo, si has llegado hasta aquí, ya eres del canal, eres nuevo, etcétera, deja tu comentario, ¿vale? O sea, déjame por ahí un comentario, ponme, yo qué sé, un nombre de fruta que te guste y ya está. Pero de verdad, o sea, no por nada en especial porque, ya os digo, hace tiempo sí que YouTube tenía en cuenta el tema del número de comentarios que tenía un vídeo, ¿no? Para la hora de recomendarle todo eso. Porque consideraba que en un momento dado un vídeo que tuviera muchos comentarios, digamos que si la relación de comentarios-likes con respecto al número de visitas era alto, ¿vale? En una media por un algoritmo, etcétera, etcétera, pues eso quería decir que ese vídeo lo tenía que recomendar. A día de hoy eso no va ya de esa forma, ¿vale? O sea, no puedo decir exactamente cómo es porque si no, pues evidentemente tendría los suscriptores de Willyrex. No es el caso porque no soy Willyrex, entre otras miles de cosas, ¿vale? Pero bueno, básicamente un poco es eso, que ha cambiado mucho en la forma, digamos, de gestión de YouTube en ese sentido. Y ahora mismo sobre todo lo que funciona son los vídeos estos de memes. Así que si está viendo este vídeo, gracias. No puedo decir otra cosa. O sea, me alegro de que todavía a día de hoy, 2020, te sigan gustando los gameplays. Me alegro enormemente. Me da igual que sea este juego, que sea de otro, que sea de 25 diferentes, pero me alegro enormemente de que todavía haya gente que siga amando este género. Yo tengo que arrebatarle los huevos a alguien, pero no sé... A ver, no me ha quedado muy claro como omisión, como concepto, no me ha quedado muy claro el tema este, pero pone algo de arrebatarle un huevo. Arrebata un huevo de hijo del dragón. Vale. Entonces, vamos a ir para allá. Vamos a ir completando por aquí cosas. Tengo que arrebatarles también hojas, si no sé qué historia... Hojas no, alas, mejor dicho, a estos minibichos. Y también me los han pedido en otro sitio. Así que bueno, básicamente, como es un vídeo de farmeo de Andermante, me da igual. Voy a ir matando cosas y mientras tanto vamos subiendo experiencia. O sea que es un win-win en toda regla. ¡Ay! Dios, hoy vengo acelerado. ¿Os disteis cuenta ayer cuando puse el tema de hoy estoy blue? Vale, pues no era coña. O sea, vamos a ver, realmente me notaba yo a lo largo del vídeo. ¡A Eteas! Deja de tocarme los farming, ¿vale? O sea, hijo de puta, no me toques los... Estate quieto. De estos creo que me tienen que dar mierda, pero no estoy muy seguro. Bueno, el caso es que, como os digo, ayer me lo noté, que evidentemente estaba como un poco... Un tono, sobre todo a nivel narrativo, ¿vale? O sea, yo normalmente en los vídeos, cuando estoy haciendo el vídeo... ¡Hala de dragónio! Eso era lo que quería. Eso es, eso es. ¡Hala de dragónio! ¡Dragónio! ¡Ah! ¡Ah! Atenea o como pollas te llames, me estás tocando los cojones. No me toques los dragones. Bueno, como os decía, normalmente cuando grabo un vídeo, luego después cuando termino, es como que se me hace un silencio en el cerebro, ¿vale? O sea, es una cosa, es un momento ahí, el momentum ese cuando termino el vídeo que de pronto digo, Dios, el silencio, ¿sabes? O sea, ese es el nivel en el que yo me muevo normalmente en el vídeo, en el que tengo que estar hablando tan sumamente rápido que me da la sensación de que me estoy trabando. O sea, ese es el punto. Y luego después cuando veo el vídeo digo, pues tampoco iba tan rápido. O sea, hasta ahí, ¿vale? O sea, para que os hagáis una jodida idea de cómo andamos. Esto es el muro de Tegan, el muro de Tegan yo tenía también cosas, ¿no? Que completar. Pues no, a lo mejor no. Es todo costa ardiente y guarida del dragón. Pues vamos a la guarida. Let's go, bitches. Vale, entonces, cuando... Es lo que os digo, se me hace ahí como un silencio en el cerebro cuando termino de pronto, cojo, levanto el micro, ¿no? Y ya me quedo ahí. Y es como, ya está, lo he cagado. ¿Sabéis? O sea, y me quedo tan tranquilo, ¿sabes? En plan de, esto ya está parido. Y en ese punto es en el que yo me quedo a gusto normalmente cuando hago un vídeo. El vídeo, a lo mejor, que es lo que suele ser lo habitual, no dice nada en especial, no es nada importante. Simplemente el ratito de charla con vosotros y echarnos unas risas y punto. Pero sí que es cierto que cuando termino un vídeo digo, todavía puedo respirar, ¿sabéis? O sea, todavía no noto sangre en la garganta después de haber estado dialogando conmigo mismo en una habitación, en un entorno cerrado, mientras que me retumbo mis propios oídos, mientras que me hago sangrar a mí mismo toda mi masa gris directamente que me salga por las narices. Si no tengo esa sensación, es que el vídeo no... Y entonces hay muchas veces que cuando me pasa eso, pues a lo mejor cojo ese día y digo, mira, pues hoy no subo vídeo, ¿sabéis? O sea, pues tampoco... Porque no me gusta el ritmo, no me gusta como más, ¿sabéis? O sea, yo qué sé. A mí los vídeos tienen que tener como una musicalidad, por decirlo de alguna forma. O sea, yo tengo que notarlo en el pecho. Que me duela, o sea, que el vídeo luego después yo cuando termine diga, estoy hasta en los cojones de grabar. Pues tengo que llegar a ese punto. O sea, tiene que ser como... Ah, sí. Me he ganado el pan, ¿sabéis? O sea... A ver este señor, porque tiene una pintaza de putísima madre de hacer pupa. A ver. Vamos a soltarte por aquí. ¡Guau! ¡Buena esa! ¡Qué bien, ¿no? A ver, déjala aquí. Ahí estamos. ¡Pin! Te la comiste. Oye, el otro dragónio se podía estar quieto. ¡Qué pedazo de hostia me ha dado! ¿Pero dónde vas, puto loco? No sé, si me moriré y todo. ¡No, no, no, no! ¡Pero no te quedes ahí quieto! ¡Ay, Dios! Venga, escupe. Escupe, escupe los... Escupe, escupe. Ahí estamos. ¡Buena ahí, maestro! ¡Buena ahí! Te vas a morir. Toma, maestro. Te moriste. Vale, entonces... Como os digo, hoy estoy así, que parece que estoy como eufórico, pero es que luego después yo escucho mi vídeo y digo, pues tampoco, ¿sabéis? O sea, una cosa normal, anecdótica. No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, quédate ahí. Ahí, quieto. Así me gusta. Así es como me gustan a mí los dragones. Quietos. Bueno, como veis, es mi main este, ¿vale? O sea... Estoy completamente acostumbrado. Vale, casi me muero. ¿Ha estado cerca? Situaciones se han dado, pero no me he muerto. Pero bueno, ¿queréis dejar de venir gente? Por favor. A ver. Vale. Nos hemos quitado ya el tocho. Me quedan 25 más. Estupendo. Let's go. ¿Te moriste? No, casi. Ahora. Vale, recuperamos un poco y vamos a por el siguiente. Como veis, no estoy recogiendo los objetos, ¿vale? No por nada en especial. Es porque tengo el espacio limitado, ¿vale? O sea, porque tengo el espacio del premium, pues tengo un poquito más de espacio, pero que estoy en la B completamente. O sea, no tengo hueco. El hueco es para otro. Venga, vamos a ello. Otro dragonio de estos más. ¡Maestro! Voy a intentar no comerme todo, ¿vale? O sea, vamos a intentar economizar el tema de comerme cosas. ¿Qué mal queda eso, tío? O sea, yo que sé. Pero bueno, me habéis entendido, ¿verdad? ¿Estás ahí bien? ¿Estás ahí estupendo? Me gusta donde estás. ¡Bien! Vale, bien hecho. Buena. ¡Buena, crack! A por otro. Me queda este de aquí. Vale, le he metido tres, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué cerca ha venido eso! Una, dos, tres. Vale, bastante bien. Y nos vamos. ¿Que le podríamos meter esto? Pues a lo mejor sí. ¿Que me lo he ignorado? Pues también. ¡Joder! Para una vez que me acuerdo de echarle la trampeja a esa. Y me la he ignorado. Pero muy fuerte. Muy fuerte. Vale. ¿Qué más cosas tengo que hacer? Preguntar por el hilo de Albona. ¿Tú estás tonto? ¿Te vas a poner ahora a hacer esta misión? ¿Tú estás tonto? A ver. Misiones que tenemos aquí. Por favor. Guarilla del dragón. Y todo lo que queda. Arrebata un huevo. Voy ahora mismo. Vamos a quitarle los huevos a alguien. Cosas que hay que hacer. Por lo menos una vez a la vida. Hostia. ¿Os acordáis de hace unos años cuando salió el tema este? La señora esta que pilló al marido. No sé qué historias. Y resulta que cogió. Le amputó el pene. Literalmente con unas tijeras. Y se lo llevó. Iba por la autovía. Yo creo que en un momento de remordimiento la señora cogió y dijo. ¿Pero qué hago yo con esto todavía en la mano? Y lo tiró por la ventanilla. Y venía un coche detrás. Y te imaginas atrás del coche. Que de pronto dijo. Llueve salchichas. ¿Sabes? O sea. Le vino una. De frente así. Contra el parabrisas. Tienes que ser como muy traumático ese momento. ¿No? Y además de coger. Verlo ahí. Y tocarte tú. ¿No? Para ver si es la tuya. Pues acaso. A ver si la he perdido de camino. Pero. Pero. Yo que sé. Es como cuando ves un móvil. Lo primero que haces es echarte la mano al bolsillo. Por si es el tuyo. Pero no es el tuyo. Porque no. No has perdido el pene. Esa. ¿Qué bien está ahí eso? Madre mía. Apenas la he perdido. Vale. Este es mi huevo. Ya está. Le ha arrebatado un huevo. Literalmente. Lo sabía. Eh. Vamos a ver. Más misiones que tengamos por aquí. Sigamos completando cosas. Eh. Consigue 12 cuernos. Esto va de cuernos. Huevos. Yo que sé. No quiero continuar. Porque esto. Puede ser que estemos rescatando el cerdo a trozos. No estoy muy seguro. Pero es posible. Pero los cerdos no tienen cuernos. Bueno. Pues en mi universo sí. Ya está. Es más. Si alguna vez termino de escribir el juego de rol. Haré cerdos que tengan cuernos. Y ya está. Porque está muy sobrevalorado ese de que la paca los tenga. ¿Para qué? Si no los utilizan. ¿Para qué quiere una vaca cuernos? Aparentar. Simplemente para tener uno para arriba y otro para abajo. Y que la llamen visca. Y que vea mejor que las ovejas del Minecraft. Pues no tiene sentido. Yo que sé. Vamos a ver. Me falta por aquí esto. Consigamos 12 cuernos. Vamos por 9 de 12. Esto va bien. Y bueno. Va a ser un rico farmeo. He empezado en 24.947. ¿Vale? Concretamente. Llevo casi 100 Andermantes ahora mismo farmeaditos. Solamente con lo poquito que hemos hecho de misiones. O sea que. Yo que sé. Ya os digo. Esto es una opción bastante factible. Sobre todo teniendo en cuenta que. Tampoco es que se tarde mucho. No es que sea una cosa completamente difícil. Ni nada por el estilo. Y que en un momento dado. Si estáis hartos de hacer cosas con el personaje principal. Pues a lo mejor os podéis venir. Y yo que sé. Farmear simplemente un poquito. Así de guay. Pero es que prefiero hacerlo con el personaje. Niveles altos. Porque bueno. Vamos a ver. Que hay otras formas. O sea. Lo hemos dicho antes. Tranquilo. Lo sé. ¿Vale? Pero yo que sé. Os puede servir a lo mejor esta. Yo que sé. Como concepto. Por si queréis hacerlo de otra forma diferente. Y yo que sé. Y sacarle un redito al tema este. De dedicarle vuestra vida a un juego. Y a cada uno que haga lo que le apetezca. A ver. Le voy a meter otra más. Let's go. Me ha bloqueado un ataque. Bastante bien. Vale. Llevamos 15 de 35 la otra misión. ¿Cómo vamos con la otra misión? 15 de 35. ¿Queda alguno más? Queda alguno más. Pues venga. Vamos a cargarnos a más gente. A matar lagartijas hormonadas. ¿Se puede llamar así el vídeo? No. Bueno. El vídeo se va a llamar farmeo de andermantes. Lo tengo claro. Ay. Que esto realmente no es farmear al uso. O sea. Porque. Yo que sé. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo. Vais a ver la explicación. Si no. Lo más seguro es que lo hayáis dejado en los comentarios. Ya lo veréis. O sea. De alguien que habrá dejado en los comentarios. Eso no es farmear. Eso es hacer misiones. Seguro. No es farmear como tal. Es cierto. ¿Vale? Pero. ¿Que es una forma de conseguir andermantes? Sí. ¿Que lo podemos llamar farmear? Pues hasta cierto punto. Vamos a ver. Evidentemente. Yo lo que estoy haciendo es conseguir. El objeto que me interesa. Que a fin de cuentas son andermantes. ¿Cómo? ¿A base de completar misiones? Bueno. Pues es una forma de farmeo. En mi pueblo. Pues en mi pueblo no. Bueno. Pues me da igual tío. Yo que sé. En tu pueblo. Pues haréis las cosas de otra manera. ¿Qué le vamos a hacer? Venga. Esos ya están muertos. Vamos a cargarnos a este también. Vamos a apartarnos un poco. Porque tampoco me apetece que me puto vuele en la cabeza. Dios. Que al final me muero tú. Buena esa. Bien. Bastante bien. Solamente te ha faltado no comerte la esquina. Ha sido lo único que ha fallado. Joder. Qué pesado eres tú. Vale. Ya se ha muerto. 23 de 35. Y se ha acabado. El tema de farmeo aquí. Pues venga. A ver si se quita todo esto. Que he dejado aquí mierda para aburrir. Este objeto se me lo voy a llevar. Por si acaso me sirviera para algo. El yelmo del carnero. Vamos a ver. Carneros Head. No me sirve para nada. Por nada. Mojón. Podemos seguir. No hay problema. No sé si entrar de nuevo en este mapa. Es que me falta muy poquito. Me faltan 12 solamente. Yo creo que sí. Que vamos a hacer una reentrada en este mapa completo ya. Y así me quito esas tres misiones. Porque llevo el inventario. Bueno el inventario. Llámalo inventario. Llámalo libro de quest. Como quieras. El libro de aventuras. Básicamente lo llevo hasta los trenquísimos. ¿Puedo entrar de nuevo en este mapa así tal cual? Nope. Vale. Pues entonces salimos y entramos. Y ya está. Lo veo un poco absurdo. O sea que no te dejen volver a entrar en el mismo mapa. Porque al final vas a acabar haciendo esto mismo. O sea voy a salir. Y voy a volver a entrar. O sea que yo que sé. Hay una roca del peregrino. Las rocas del peregrino están casi en el. Vamos. No voy a decir que el 100%. Porque alguna habrá que esté un poco más lejos. Pero lo normal es que estén al lado de la puerta del mapa. Con lo que si no me dejas entrar. A través de la roca del peregrino. Que está aquí. Es que simplemente desde aquí. En lugar de clicar en este punto. Lo que voy a hacer va a ser clicar en este punto. Y entrar y ya está. O sea es que es súper absurdo. Pero bueno. Como digo. Decisiones de diseño de juego. Que no las entenderé. Igual que lo de no poder utilizar. El tema de las habilidades en las ciudades. Entiendo que no puedas utilizar las habilidades de ataque. Pero pijo. Que esta tiene un identificador. Salto del tigre. Vale. Pues yo que sea. Puedo entender que a lo mejor. En una ciudad. No quieran que utilices el salto del tigre. Por si acaso. Te excedes. En lo que viene siendo tu saltar. Y lo mismo. Petas a alguien. Vale. O sea. Lo puedo entender. Pero no lo comparto mucho. Vamos a ver. O sea. Que no sé. ¿Por qué no puedo utilizar el salto ese astral? ¿Por qué no puedo utilizar el salto del guerrero? ¿Por qué no puede haber una habilidad del salto del guerrero? Que no termine reventando el suelo. Por ejemplo. Para no laguear. Por decirlo de alguna forma. Es que no lo entiendo. O sea. ¿Cuántos saltos se están haciendo simultáneamente en el servidor? Como para que te estorbe. Y que una persona esté haciendo saltos en una ciudad. ¿Tanto tiempo pasamos en las ciudades como para tener que prohibir que puedas utilizar esa habilidad? No le veo sentido. Sinceramente. No es que el lag y no sé qué. Bueno. Pues para eso hicieron el nuevo King's Hill. ¿No? Ey. 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 Para usted. Qué guapo. Si te pones en esta altura de las escaleras no te pilla la habilidad. Vale. Se ha quedado la habilidad por debajo. O sea. Los tres primeros escalones si han pillado cacho con lo del tema del fuego. Los escalones de arriba no. Because reasons. Y ya está. Perfecto. Mata al líder de los hijos. Vamos a matar al líder de los hijos de dragón. Hormona. Lagartija gorda. Salamanquesas. Con ciclos sanos. Vamos a llamarlas. Venga. Vamos a ello. Esto es por aquí. Y hacia abajo. Hola. Buenas tardes. Más alamanquesas de estas hormonadas. Están los que van al gimnasio. Que están en su tercer día de gimnasio. Que son esos pequeñitos. Y luego después tienes aquí a los tubérculos estos de persona. Que son como croissants andantes. Que son los otros. Y estos son los que llevan dos meses. Y hacen crossfit. ¿Vale? Y dicen. Joder. Es que me estoy poniendo fuerte. ¿Sabes? Bueno. Pues es un poco para que veáis la clasificación. En el mundo de los dragones. Trasladado al mundo de los humanos. Tenéis al croissants andante. Al de los ciclos sanos. Que son estos. Que son aquellos que los podéis reconocer rápidamente en un gimnasio. Porque van con camiseta de tirantes. Yo voy a camiseta de tirantes y no soy un croissants. Bueno. Y luego después tienes. Ya os digo. El resto de seres. De seres del averno. Que se pueden juntar en un gimnasio. Yo por ejemplo estoy apuntado al gimnasio. Lo que pasa es que no me conocen allí. Es la... ¿Qué hostia me ha llevado? ¿Me voy a morir? Imposible, ¿verdad? Vamos a intentar evitarlo. Vamos a dejar las muertes reservadas para el mago. Que es donde molan. Buena esa. Mega líder. Muérete. Se murió. Vale. Entonces. Yo digo. Estoy apuntado al gimnasio. Pero no me conocen. O sea. No saben quién soy. En el gimnasio ese no me conocen. Me hicieron la foto el primer día. Y desde el primer día. Ahora. He cambiado. O sea. Os lo digo. He cambiado. He evolucionado. Bueno. He involucionado realmente. Son 6 kilos más. He ganado masa. Y he perdido. He perdido. En. Voluntad. De pérdida de peso. Básicamente. Pero bueno. La vida es así. Algún día me quitaré esos kilos. Y diré. Dios. Qué bueno soy. Cómo me he quitado. Esos. Putos 8 kilos. Que he cogido con el confinamiento. Y seguiré echándole la culpa al confinamiento. Y no. A las putas pizzas que me como de vez en cuando. La vida es así. Y realmente. Yo no soy de los que como mal. Pero. Pero macho. Qué mal que me ha sentado esto. Vamos a entregar por aquí. Mierdas. Disculpadme. Que se me ha ido por el otro lado. Como si. Como si algo me estuviera castigando. Internamente. A ver. Entreguemos esto. Repetible. Repetible. No voy a repetirla. Qué te parece. Como idea. Y. Por aquí. Puedo entregar la dalbona también. Esto. Preguntemos por el hilo. Gracias. Tengo hilo. Tengo hilo. Cubre toda la espalda. Habéis encontrado más hilo. Usa hilo para fabricar el manto de algodón. Se viene. Así puedes hacer el manto de Cali. Ya lo sé. No os preocupéis. Se hará. Vale. Entonces. Esto ya estaría. Y nada. Bueno. Pues básicamente. Hemos estado por aquí. El ratito de vídeo. 25 minutos. Y en 25 minutos. Nos hemos farmeado. 200 andermantes. ¿Vale? Porque empezamos abajo. Empezamos en 40. O sea. 240 andermantes. En un ratito. Si esto. No es rentable. Que venga Dios y lo vea. Porque además. Conforme vas avanzando. Las misiones cada vez. Te van dando más andermantes. Yo que sé. Vosotros. Os lo dejo ahí. ¿Vale? ¿Es una forma buena? Para mí sí. Porque me entretengo un ratito. Hago una cosita diferente. Mato otras cosas. Me siento poderoso durante un rato. Y ya. Luego después. Pues puedo continuar con mi vida. Y prácticamente subir otro nivel. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Y me voy a ver. A disfrutar de mi silencio particular. Chao. 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 ¡Suscríbete!